Gracias por continuar con nosotros. Se está invitando a los propietarios de los lotes Vegas del Páramo a una asamblea a realizarse el próximo 23 de febrero. Esto con el fin de construir la Junta de Vivienda de esta urbanización. La constitución de la Junta de Vivienda se realizará ya que las obras urbanísticas y de construcción van a iniciar. En este momento estamos terminando de hacer unas adecuaciones a la red de acueducto de alcantarillado para la conexión final. Ya con esto es totalmente viable que nos instalen los servicios públicos y por lo tanto ya se puede decir que los lotes están urbanizados, que es el primer paso para una licencia de construcción. Con base en ello y en vista de que ya están todos los últimos toquecitos sobre la marcha, todos los propietarios se están citando a una reunión para constituir la Junta de Vivienda de Vegas del Páramo. Una Junta de Vivienda es muy importante porque es realmente la que toman las decisiones. Las fachadas, zonas comunes, áreas privadas, áreas particulares, el reglamento de cómo se va a diseñar la convivencia en el barrio. Como decimos nosotros, como decimos a los propietarios, si se juntan, si se ponen de acuerdo, ese puede ser el barrio más bonito de Sonzón porque desde ahora están planificando su desarrollo. La asamblea de propietarios se llevará a cabo el viernes 23 de febrero a las 4 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana. La idea es que vayan el mayor número de propietarios posible. Hay que tener en cuenta que hay propietarios personas naturales y propietarios que son personas jurídicas. Los que son personas naturales, o sea las personas comunes y corrientes que tienen allá propiedad, deben de llevar la copia de la cédula y tener claro cuál es su lote y de qué manzana. Si una persona tiene 4 o 5 lotes, esa persona representa 4 o 5 votos, es un voto por lote. Las personas jurídicas deben de llevar el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio actualizado donde diga quién es el representante legal y va el representante legal con su cédula de ciudadanía y así se autentican para poder participar de la elección con voz y voto en la Asamblea. Allá se va a elegir una junta directiva que es la que va a seguir dándole norte a todo el proceso que se sigue. La invitación no es exclusiva para quienes han hecho parte del proceso, es para todos los dueños de los lotes. Es muy importante que asistan, porque es que esto sí va a ser realmente las reglas de juego de lo que sigue con la urbanización. Hay gente que de pronto no se había enterado o no le había interesado participar. Yo los invito, de verdad que es muy importante que se hagan parte activa. No es lo mismo un lote sin urbanizar que un lote urbanizado. El precio sube, si ya hay unos diseños estructurales básicos, pues mucho mejor. Entonces, los que están interesados en vender, pues es una oportunidad grande que se asocien, porque ya asociados, pues el lote va a tener, digámoslo así, un mejor valor. Y los que van a construir, pues imagínense que más que planificar el desarrollo del lugar donde uno va a vivir.